Son las 8 de la mañana, muy buenos días. Las autoridades marroquíes en la localidad norteña de Castillejo se han cerrado los accesos hacia Ceuta y puesto fin a las avalanchas masivas de migrantes que se han producido en los dos últimos días. Más de 8.000 emigrantes han entrado en España, de los que 5.600 ya han sido devueltos a su país. La situación cerca de la frontera desde el lado marroquí es muy diferente a la de las últimas jornadas. Los grupos de migrantes se desplazan en dirección contraria tras perder la esperanza de poder entrar en el enclave español. Es jueves 20 de mayo de 2021. Comienza Castilla-La Mancha Despierta. Lo veíamos ahí en titulares, la campaña de vacunación de manera generalizada se está centrando ahora en la franja de entre los 50 y los 59 años. También aquí en la región, que ya saben que ha puesto en el horizonte los siguientes grupos. La Junta ha señalado en el calendario cuándo superaremos la mitad de la población vacunada. Junio puede ser el punto de inflexión. Más de 2 millones de españoles, 78.000 castellanos manchegos están en ascoa. Son los menores de 60 años que han recibido una dosis de AstraZeneca y que unos cuantos ya tendrían que haber recibido la segunda. La Comisión de Salud Pública aprobó pincharles Pfizer una vacuna con una fórmula completamente distinta. Y esto es lo que debatieron toda la tarde ayer Sanidad y las Comunidades, si se lleva a cabo o no. La reunión se alargó más de lo habitual, en parte por las discrepancias. Pues ahora mismo marcha así la campaña de vacunación. Se han puesto ya casi 23 millones de vacunas en todo el territorio nacional, 1.018.000 aquí en la región. Y ya uno de cada tres españoles tiene al menos una dosis puesta. Poco a poco van agrandándose estas cifras, se sigue inoculando sin parar para llegar cuanto antes a la mayor población posible. Por eso en Corral de Almaguer han tenido que tirar de redes sociales para dar con los grupos Diana. Estaban teniendo problemas para localizar a los vecinos. Y desde la Junta no comparten el criterio del Partido Popular para que los responsables políticos tengan preferencia. Y el virus nos deja este impacto en las últimas horas. Se han notificado más contagios que el día previo, tanto en España como en la región. Pero los fallecidos han caído. Y hay que seguir fijándose en la incidencia. Cae en nuestro país hasta los 144 casos. Y aquí en Castilla-La Mancha hasta los 116. Evolución descendente que no se repite en todos los puntos. También hay que seguir cumpliendo con las normas, con el uso obligatorio de la mascarilla, por ejemplo. Ya está en el aire la posibilidad de que esto cambie y esto ha puesto en alerta a los fabricantes. Quieren que se considere sector estratégico. Temen la caída en los ingresos en cuanto se relajen las medidas. Al debate en el Consejo Interterritorial, ¿cómo será la vuelta a las aulas? El objetivo es garantizar la máxima presencialidad de todo el alumnado y aumentar el número de estudiantes en clase como en la época pre-COVID. Se quiere reducir la distancia entre pupitres, aunque manteniendo como obligatoria la mascarilla. Nuestra región aprueba este protocolo del ministerio. El presidente del PP de Castilla-La Mancha pide al PSOE que respalde este jueves en el Pleno de las Cortes su propuesta de apoyo a los autónomos de la región, rechazando cualquier subida de impuestos. Y muchos autónomos pertenecen a la hostelería. El presidente nacional de los hosteleros ha compartido comida con Emiliano García Page en Fitur. El presidente regional ha avanzado la aprobación de 200 millones de euros en ayudas para empresas afectadas por la COVID. Y más asuntos. Más de 6 millones de euros se van a destinar este año a la red de carreteras de la provincia de Albacete. Trabajos esenciales para mantener en buen estado las comunicaciones, sobre todo en el medio rural. En las zonas más despobladas, áreas que en los últimos meses han ido viendo como algunos servicios han ido desapareciendo. Es el caso de los cajeros. En varias decenas de pueblos de Guadalajara los van a recuperar en los próximos meses. Justo en dos pueblos de Cuenca y en otros 19 de Toledo y Ciudad Real se van a instalar contenedores de tapa marrón, los destinados a residuos orgánicos. Estos municipios son los que pertenecen a la Mancomunidad de Servicios Comser Mancha. Pues son las 8 y 18 de la mañana, momento de ver el estado de las carreteras en esta hora punta. Y nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Muy buenos días. Muchas gracias. Hablamos ahora de salud y de la campaña puesta en marcha en Puerto Llano, que se llama... Y seguro que lo está anotando. Atención a todos los alérgicos del polen porque no vamos a tener unos días fáciles. El copioso invierno de agua y nieve que hemos tenido nos trae una primavera con umbrales altísimos de gramíneas y de polen de olivo. Los expertos alertan del aumento de niños en las consultas. Tomen nota porque la mascarilla es nuestra mejor aliada. Se alivia la presión migratoria en Ceuta. Nada tiene que ver con lo visto estos días atrás. Se han frenado las entradas masivas porque Marruecos finalmente ha cerrado la frontera. Aún así se mantiene la vigilancia. El gobierno ha cambiado su discurso. Ya no habla de crisis migratoria, más bien de asalto. El país vecino ha dicho que España sabía el alto precio de subestimarle. Este tema se ha colado de lleno en la sesión del Congreso que lejos de aprovecharse para atender puentes ha servido para todo lo contrario. Ha sido un ir y venir de reproches entre los dos lados del hemiciclo. El tono más bronco ha vuelto a verse entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Después de ese momento Pablo Casado daba marcha atrás y rebajaba alto. No asegura que el Partido Popular va a dar su apoyo al gobierno ante cualquier agresión del exterior. Esta crisis en Ceuta no ha servido para que haya una tregua política. El resto de grupos de la oposición tampoco escatimaba en críticas al Ejecutivo. Alrededor de un tercio de los motoristas de toda España no ponen atención a su casco o no se lo ajustan bien o no usan uno de su talla. Es lo que advierte un estudio de la Fundación Mafre. La mayoría de accidentes mortales con estos vehículos se dan en ciudades y la velocidad, el alcohol y las drogas suelen estar detrás de la mayoría de sinistros. La Feria Internacional del Turismo, Fitur, vive hoy jueves su segunda jornada. Es el día dedicado a Cuenca en esta edición presencial y online que reúne a 5.000 participantes de cerca de 80 nacionalidades. Castilla-La Mancha apuesta por el turismo de interior. En septiembre se recupera el termalismo social. Un incendio en un asentamiento chabolista de inmigrantes en Huelva se ha cobrado dos víctimas mortales. Iniciamos así el repaso más breve a otras noticias del ámbito nacional. Bruselas ha aprobado permitir la entrada de viajeros de terceros países siempre y cuando estén completamente vacunados. Y hacemos parada en el sur de Australia donde la policía trata de resolver el misterio del hombre de Somerton. Un cadáver cuya identidad después de 70 años sigue siendo objeto de muchas teorías. Un equipo de esta casa se ha colado en un pequeño taller de confección de moral de Calatrava en Ciudad Real. Se han especializado en alta costura y ahora trabajan para colecciones de grandes firmas. Por las manos de sus trabajadoras han pasado diseños que han llevado poderosas mujeres del mundo o que han desfilado en importantes pasarelas. Bueno, son las 8 y 42 minutos de la mañana. Vamos a abrir esa comunicación, esa primera entrevista de este jueves. Y hablamos de vacunación y de un tema muy de actualidad porque sigue abierto el debate acerca de la posibilidad de suspender las patentes de las vacunas como una medida útil para agilizar la inmunización, sobre todo en países con menos recursos. Vamos a hablar ya de esta decisión que no termina de llevarse a cabo con Eduardo Fano. Es director del Máster en Propiedad Intelectual e Industrial de OBS Business School. Muy buenos días. Muy buenos días. Profesor Fano, primera pregunta. La decisión del presidente de los Estados Unidos de suspender temporalmente esas patentes de las vacunas contra la COVID-19 permitiría que llegaran a todos los países del mundo? Eduardo Fano, director del Máster en Propiedad Intelectual e Industrial de OBS Business School. Muchísimas gracias por aclarar todas estas dudas y por recibir la llamada de Castilla Mancha Despierta. Buenos días. Gracias. Bueno, pues son las 8 y 54 minutos de la mañana. Tiempo para repasar esa información meteorológica. Ya está aquí nuestro compañero Jonathan Gómez. Se lo estamos contando, se alivia la presión migratoria en Ceuta. Nada tiene que ver a lo visto estos días de atrás. Se han frenado las entradas masivas porque Marruecos finalmente ha cerrado la frontera. Aún así se mantiene la vigilancia. El gobierno ha cambiado su discurso. Ya no habla de crisis migratoria, más bien de asalto. El país vecino ha dicho que España sabía el alto precio de subestimar. Son las 9 y 5 minutos de la mañana y hablamos ahora de consumo. Sepan que la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, acaba de abrir nueva delegación en la capital regional para mejorar la atención a los socios toledanos e impulsar campañas dirigidas a mejorar los derechos de los consumidores castellano-manchegos. Hablamos de todos los servicios que ofrece esta organización con Itziar Fernández, delegada de la OCU en Castilla-La Mancha. Muy buenos días. Bueno, pues decía yo ahora mismo que están de estreno. ¿Cuáles son las vías para ponerse en contacto con la oficina de la OCU en Toledo? Lucia Fernández, delegada de la OCU en Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por atender la llamada de Castilla-La Mancha despierta y buen día. Gracias. Bueno, pues seguimos con más asuntos. La campaña de vacunación de manera generalizada se está centrando ahora en la franja de entre los 50 y los 59 años. También aquí en la región, que ya saben, que ha puesto en el horizonte los siguientes grupos. La Junta ha señalado en el calendario cuándo superaremos la mitad de la población vacunada. En junio puede ser el punto de inflexión. Más de 2 millones de españoles, 78.000 castellano-manchegos, están en ascoa. Son los menores de 60 que han recibido una dosis de AstraZeneca y que unos cuantos ya tendrían que haber recibido la segunda dosis. Y desde luego hay que seguir cumpliendo con las normas. Con el uso obligatorio de la mascarilla, por ejemplo, ya está en el aire la posibilidad de que esto cambie. Y esto ha puesto en alerta a los fabricantes. Quiere que se les considere sector estratégico. Temen la caída en los ingresos en cuanto se relajen las medidas. Y hay debate también en el Consejo Interterritorial cómo será la vuelta a las aulas. El objetivo es garantizar la máxima presencialidad de todo el alumnado y aumentar el número de estudiantes en clase, como en la época pre-COVID. Se quiere reducir la distancia entre pupitres, aunque manteniendo como obligatoria la mascarilla. Nuestra región aprueba este protocolo del Ministerio. La Feria Internacional del Turismo, Fitur, vive hoy jueves su segunda jornada. Es el día dedicado a Cuenca en esta edición presencial y también online, que reúne a 5.000 participantes de cerca de 80 nacionalidades. Castilla-La Mancha apuesta por el turismo de interior. En septiembre apunten por qué se recupera el termalismo social. 9.22, abrimos la ventana al deporte con la cancha. Lamentablemente es oficial David, descenso del Albacete. Hola Cristina, muy buenos días. Sí, ayer por la noche se confirmaba lo que casi casi nos estábamos temiendo. Con ciclismo lo dejamos Cristina, luego mucho más a las 3 menos 20 en la cancha. Pues estaremos muy pendientes. Hasta luego. Hasta luego. Pues son las 9.32 minutos de la mañana. Vamos a hablar ahora de avances y de investigación sobre el coronavirus. Ya saben que es un problema de salud tan reciente que son más las incógnitas que las certezas. Sin embargo, su estudio no cesa. Y ahora queremos detenernos en un trabajo de varios investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha y del Hospital General Universitario de Albacete, que ponen en acento los aspectos digestivos y neurológicos. Porque este hallazgo plantea el contagio neurológico del virus a través del aparato digestivo previo contagio pulmonar. Vamos a intentar explicarlo y aclararlo de la manera más sencilla posible. Nos acompaña ya Silvia Llorens, profesora de la Facultad de Medicina de Albacete, una de las autoras del estudio. Muy buenos días. Profesora, según se desprende de su investigación, lo he mencionado yo anteriormente, hay un mecanismo común al sistema digestivo y al nervioso. Explíquenos de la manera más sencilla posible, por favor. Silvia Llorens, decía, profesora de la Facultad de Medicina de Albacete, muchísimas gracias por atendernos y gracias por esa labor investigadora que realizan todos ustedes. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Pues 9.39, dedicarse a la investigación científica en España es difícil y sigue, y siendo mujer, todavía más. La realidad de las científicas la retrató poco antes de la pandemia una compañera de esta casa, Mercerros, y este reportaje le ha valido el premio Luis Zalberka Lorente por la igualdad de género en Castilla-La Mancha. Hoy se lo volvemos a mostrar. Son las 9.48, momento para ver qué citas informativas nos esperan hoy en Castilla-La Mancha. En la redacción se encuentra Erika Alcazar. Buenos días. Buenos días. Sí, vamos a estar en Albacete con la consejera de Bienestar Social. Gracias, Erika. Y del panorama nacional, esta ha sido la primera noche sin llegada de migrantes en Ceuta, ni por mar ni por la valla, tras el cierre total de la frontera entre Marruecos y España. Solo se han registrado disturbios sin castillejos. El foco también está puesto en los más de 1.500 menores que han llegado durante estos días a Ceuta. Hay acuerdo ya entre el gobierno y las autonomías para acoger a 200 de ellos que siguen. Y precisamente sobre menores, hoy se da el visto bueno definitivo a la ley de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia en el Congreso. Por cierto, que hoy también llega al Congreso el decreto del gobierno tras el estado de alarma. La oposición, como saben, es muy crítica al haber dejado la última palabra con las restricciones al Tribunal Supremo. Tenemos también novedades con esta vacuna. La de AstraZeneca, la Comisión de Salud Pública, recomienda que el segundo pinzazo para los que ya tienen el primero sea con Pfizer. Pero ahora se abre la puerta a que las personas de menos de 60 años se elijan, se lo estamos contando, si quieren completar su pauta con este suero o con el de Pfizer. Y es uno de los testimonios más esperados. Sergio Ríos, el exsofer de Luis Bárcenas, comparece en el Congreso en la Comisión Parlamentaria Kitschen. Un incendio en un asentamiento chabolista de migrantes en Huelva. Se ha cobrado dos víctimas mortales. Iniciamos así el repaso más breve a otras noticias del ámbito nacional. Fuera de nuestras fronteras, Israel no ha cedido a la presión de Estados Unidos para un alto al fuego con Gaza. Hoy la operación militar sigue. Pepa Izquierdo, buenos días. Han encontrado unas cuantas, Cristina. Gracias, Pepa. Hasta luego. Bueno, pues hacemos ahora parada en el sur de Australia, donde la policía trata de resolver el misterio del hombre de Somerton. Un cadáver cuya identidad después de 70 años sigue siendo objeto de muchas teorías. Y son las 10 de la mañana. Esta mañana se lo estamos contando. Llega un nuevo avance en el plan de modernización Ciudad Real 2025. Ayuntamiento y gobierno regional inauguran la Ronda Norte y firman un protocolo para nuevas actuaciones. Nos vamos hasta allí en directo. Javier Pérez, muy buenos días. Gracias, Javier. Vamos a ir hasta Torija, en Guadalajara, donde han visto cómo en los últimos años ha ido desapareciendo la población de halcón peregrino. Y esta situación la quieren revertir por completo, quieren recuperar ejemplares. De hecho, ya han alojado siete pollos en varias localizaciones. Y el COVID ha obligado por segundo año consecutivo a suspender el rocío, pero no ha evitado que la fecha sea importante para Triana y en la localidad de Ginés, en el Aljarafe. En ambos puntos ha quedado claro que con o sin romería la devoción es la misma. Y a punto de llegar a las diez y media de la mañana, nos vamos a ir hasta la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que vive su segunda jornada. Y les vamos a contar, arriba, soteras, cuáles son los actos más destacados para este jueves. Gracias, Eva. Y Puerto ya nos revive desde anoche su tradición más antigua, la festividad del Santo Boto. Bueno, pues vamos ya con Despierta Player, la agenda semanal de todo lo que encuentran en la plataforma ACMM Play y nuestros contenidos transmedia. Y vamos a comenzar yéndonos a la redacción digital de informativos para contarles una iniciativa que han puesto en marcha. En concreto, un boletín de vacunación que podemos consultar diariamente. Tania Franco, buenos días, cuéntanos. Hoy, 20 de mayo, es el Día Mundial de las Abejas. Para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, las Naciones Unidas declararon este día como tal para reclamar su importante papel, ya que, como bien dijo Albert Einstein, sin ellas el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos desaparecería al no ser polinizadas. La miel de la Alcaria es una de las mejores que encontramos en todo el mundo y nuestro compañero Jonathan ha estado por allí para comprobarlo. Lo encuentran en Naturaleza Viva, en el Canal Campo. Hablando de abejas y miel, les recordamos que en CMM Play encuentran AgroClick, pequeñas pildoritas que pretenden ser una guía de servicios útiles para agricultores y ganaderos de casquilla y la mancha. Esta semana les invitamos a ver la que explica cómo hacer los trámites para acceder a las ayudas a la apicultura. Y seguimos en el campo para seguir hablando ahora de otro producto estrella de la región, el vino. Echen un vistazo al programa que les sugerimos esta semana de Investigando Nuestro Campo, en el que se conoce cómo se está investigando en la recuperación de variedades de vid tradicionales en Castilla-La Mancha. Cambiamos ahora de tercio porque si antes les contábamos que hoy es el Día de las Abejas, esta semana hemos celebrado otra efeméride cultural, el Día de los Museos, y por supuesto tenemos programas en CMM Play que les acercan a estos espacios repartidos por toda la región. Por ejemplo, hoy nos fijamos en Objetivo Cultura, que hace parada en Almagro. La exposición permanente del Museo Nacional del Teatro recorre la historia de las artes escénicas desde el periodo grecorromano hasta las primeras vanguardias del siglo XX. ¿Prefieren el cine? Pues ya saben que cada semana en CMM Play actualizamos la cartelera. Comenzamos con un drama, La Conspiración del Silencio. También tienen una película de acción, si prefieren este género, Ataque Terrorista. No podía faltar el recordatorio de nuestra serie Llama a la Comadrona, que se emite los jueves y los viernes ya encuentran en la plataforma para que la puedan ver a la carta. Interesante documental también a la carta, que tendrán disponible por un mes el último confín, los Inuit del oeste de Groenlandia. Turno para Canal Salud y el programa Salud en Play, que esta semana incorpora dos nuevos temas, la incontinencia urinaria y la cistitis, una infección urinaria que afecta a la vejiga y es la enfermedad más frecuente del aparato urinario y de todo el organismo después de las respiratorias. Vemos un trocito relativo al tratamiento. Salud y Deportes han unido si como cada dos semanas llega una nueva edición de Paralímpicos con nuestros deportistas listos para la cita de Tokio en los Juegos Olímpicos. Este es el avance de lo que trae el programa completo. Y a un nivel no tan profesional, les invitamos ahora a ver recetismos, que cada programa dedica espacio para explicar ejercicios, hacer pequeñas tablas de deporte y poder contribuir a una mejor calidad de vida. Tomen nota de este sencillo gesto para tratar el dolor lumbar. La Plaza de Toros de Albacete es nuestro siguiente destino turístico con el que despedimos en Despierta Player. Cristina Medina, buenos días. Cristina Isabel, buenos días. El patrón de los agricultores, de los ganaderos y pues como bien has dicho es el patrón de nuestro campo, de nuestra región y tenemos muchos contenidos que ofrecerles relativo a este y a otros asuntos. Así que comienza Despierta Player. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Esto es Despierta Player, la agenda semanal de contenidos que les programamos en la plataforma CMM Play y la actualización también de nuestras iniciativas transmedia. Enseguida nos vamos a ocupar de esa celebración particular que queremos hacer con nuestra gente del campo, pero antes nos vamos a la redacción de noticias de CMM Digital. Nuestro equipo está trabajando en un reportaje que pueden encontrar en la web y en las redes sociales sobre un tema preocupante, Colombia. Buenos días, Tania Franco. Gracias, Tania. Y ahora sí, ahí lo ven de fondo, toca festejar a San Isidro. El día 15, con los campos en todo su esplendor, se homenajeará como cada año al patrón del campo, de nuestros agricultores y ganaderos. Y como no queda otra que seguir cuidándonos hasta que todo el mundo esté vacunado y volvamos a la normalidad, vamos a celebrar la fiesta de manera virtual. Quédense con ese hashtag, sacamos al campo. Isayas Blázquez, muy buenos días. Bueno, pues anímense a participar de nuestra iniciativa. Y a San Isidro, ¿qué se le pide? Pues siempre agua. Y de eso vamos a seguir hablando porque tenemos muchos contenidos en la plataforma relacionado con el tema. Le pedimos agua, pero no en las dimensiones de lo que vamos a contarles ahora. Toca hablar de inundaciones. Nuevo experimento de ciencia La Carta, en el que se preguntan ¿Cómo reaccionamos ante un riesgo inminente? Del amario de la mano de Juan Antonio García Martín, profesor de Marketing y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, conoceremos un poco más sobre la percepción, la adaptación y la comunicación. Tres factores fundamentales que intervienen en una situación de riesgo. En nuestro tiempo, el agua va a convertirse en un bien muy preciado, mucho más caro que el combustible. El agua es el elemento más misterioso de la naturaleza, pero a la vez es el más útil. Sus elementos no dejan de maravillar a la ciencia. Hoy en Comunidad Energética vemos dos formas con las que podemos producir energía a través del agua. Una muy conocida y veterana y otra mucho más moderna, a la que le espera una gran expansión durante este siglo y en la que Castilla-La Mancha es pionera en su producción. Bueno, pues seguimos con el agua porque ya saben que forma parte de la ecología. El tema del que se ocupa el programa radiofónico El Ágora, que aborda también cómo afecta el cambio climático a la región. El Ágora, les recordamos que es un programa de FMM Radio, hecho por estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hemos sacado un pequeño extracto de una interesante reflexión de Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz. La cirrosis biliar primaria es una enfermedad crónica progresiva del hígado cuya causa es desconocida. De ello habla la doctora Nieves Parias en el programa Salud en Play. No tiene prácticamente ninguna sintomatología, pero hay un signo de alerta que conviene tener en cuenta. Bueno, pues ya saben que tienen el canal Salud, en el que encuentran multitud de contenidos útiles e interesantes en el que pueden consultar sus dudas. Y ahí también encuentran el programa VOX 21, al que hoy les invitamos a pinchar concretamente en el capítulo que trata sobre el aula de simulación del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Es un servicio que ofrece a los profesionales sanitarios la oportunidad de practicar con maniquíes, situaciones críticas en todas las áreas. En este programa de VOX 21 se adentran en estos cursos muy necesarios como entrenamiento de cara a momentos extremos. Cada año se forma en estas aulas a más de 500 profesionales de la sanidad. Igual a esta hora están pensando qué hacer hoy de comida, pues en CMM Play también tenemos programas con sugerencias muy apetecibles. En concreto en recetísimos. Hoy desde Puerto Llano nos proponen una receta muy sencilla y muy resultona. Bombitas de hojaldre con champiñón y pollo. Seguro que han acertado con las pistas que nos dan los más pequeños en el país de los Maravilla. Un saludo, por cierto, desde aquí a nuestra albaceteña Rosalén, que está ya a tope con actuaciones y preparando la gira de conciertos y que muy pronto estará en esta casa contándonos todo. Y de música pasamos al cine. Toca ahora repasar la cartelera de CMM Play. Primera propuesta, el tren de las 3 y 10. ¿Les apetece una comedia española que les haga pasar un rato divertido? Pues no se pueden perder matrimonios separados. ¿Y cómo llevan la adicción a nuestra serie Llama a la Comadrona? Seguro que si la están viendo saben de lo que les hablo. Va llegando el momento de despedirnos con nuestra propuesta turística de la semana. Se vienen con nosotros a Villanueva de los Infantes. Hoy conocemos los secretos de la tumba de Quevedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!